A cargo. Primero a Nacho. Nacho, desde Real Madrid Televisión, ¿cómo te encuentras después de palmar el primer partido? Bueno, ya veis, ¿no? Siempre no se puede atender a la prensa. Espera, espera, que yo soy una cosa. No, no, no. Es que yo el primer partido lo gané porque este, el capitán, tenía ampollas en los pies, con 35 años. Aquí desde Real Madrid Televisión, en directo, por favor, las últimas palabras después de... Dos partidos, dos derrotas. La verdad que peor no se puede empezar, pero... Bueno, me gusta que la gente sea honesta, mucha suerte para que no quede. A seguir trabajando, gracias. Mucho solo se puede mejorar, ¿no, Carvalho? Bueno, de aquí para arriba. Me ha presentado un canterano nuevo. Sí. Un canterano nuevo, ven. Sergio, por favor. ¿Qué tal? Pues bien, chaval. Bienvenido. Primero partido que ha ganado. Ya sabes lo que es perder. Sabes.